Estamos de regreso en la central de informaciones y estamos viviendo una situación bastante complicada en materia sanitaria, económica, laboral y por supuesto no podemos dejar de lado también la crisis política que se ha sumado esta semana. Vamos a enfocarnos en lo primero, específicamente en materia sanitaria y para ello vamos a conversar de inmediato con la doctora Patricia García, ex ministra de salud que ya está con nosotros. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el MinSA ha reportado que en las últimas horas hemos superado los 447 mil contagiados, ellos reportan más de 20 mil fallecidos, pero ya sabemos que todavía esta cifra podría ser muchísimo mayor, según comentaba la ministra de salud. Estamos en el peor momento, ¿cuál es su análisis de la situación en los primeros días de agosto? Mira, estamos en un mal momento. No sé si llamarlo el peor momento porque todavía creo que se vienen cosas peores si es que no se hacen algunos cambios. Una de las cosas más trágicas que ha sucedido es que en esta apertura de las actividades económicas y sobre todo en la salida de la cuarentena, creo que no hemos sabido llevar el mensaje a las personas de que en esta nueva normalidad el riesgo de infectarse sigue siendo muy alto y es más alto todavía. Y una de las cosas que ha pasado es que la gente salió a las calles y lo que comenzó a hacer es ir a visitar a la familia. Y en este momento hay dos grandes focos donde la gente se está infectando. Uno es esta infección intrafamiliar. Y te digo intrafamiliar, no es dentro de la casa, sino que fueron a visitar a los hermanos, a la tía, al abuelo, que no los veían mucho tiempo. Y se olvidaron que el virus, este virus realmente nos trae la cara del amigo, la cara del hermano, la cara del familiar, que puede ser totalmente asintomático o yo puedo ser asintomática y puedo llevarle la muerte y puedo llevar la infección. Entonces, muchas de las infecciones que estamos viendo son producto justamente de esas interacciones. Salieron y fueron a comer juntos, hicieron la parriadita el 28 de julio, celebraron todo eso que no se había celebrado antes. Y eso es crítico. Hay mucha gente que se ha basado simplemente en que yo tengo una prueba rápida o me hicieron la prueba y estaba negativa y con eso creyó que era suficiente para poder ir a visitar a alguien. Y una cosa que tenemos que entender todos es que las pruebas no son certificados de salud porque primero a mí me hacen la prueba hoy y eso solamente representa lo que pasa hoy. Encima, los resultados demoran dos o tres días. Y en esos dos o tres días yo podría haberme contagiado. Entonces, el resultado de la prueba que me tomaron antes de ayer no me sirve. E incluso, si yo tengo la prueba tomada hoy, podría ser negativo hoy, pero simplemente porque hoy día no me la hicieron bien o porque recién me positivizo al día siguiente. Entonces, estos contagios intrafamiliares están siendo, están realmente causando desgracias y están aumentando el número. Y el segundo gran espacio donde la gente se está infectando es en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque también creyendo que porque la prueba es negativa, todos somos prueba negativa, se quitan la máscara en el sitio de trabajo. No hay ventilación, no mantienen el distanciamiento. Y el otro lugar que es crítico, en el lugar de trabajo, es el comedor o el sitio donde la gente come. Se quita la máscara, socializa y las dos grandes problemas están ahí. Si esto no lo cambiamos, ahorita estamos viendo un repunte brutal. Y tengo que usar esa palabra porque de haber tenido, o sea, llegamos a tener en los peores momentos 100 muertes por día, 200, estamos llegando a 600. Eso es para que tengas una idea de la magnitud. Y los muertos van a ser más porque el sistema de salud no da más para atender. Se flexibilizó, se estiró todo lo que se pudo de tener 100 ventiladores a 1,200, pero a estas alturas, el multiplicar esto, fíjate que ya lo presentabas tú en las imágenes, incluso tenemos dificultades con el tema del oxígeno. El oxígeno es una estrategia que si se usa temprano salva vidas, pero no hay disponibilidad en este momento. Entonces, la única gran forma realmente de reducir el número de infecciones y de casos es que la gente entienda que tiene que quedarse en casa. Ya no es solamente el hecho de decir estoy con la máscara, me lavo las manos, es me quedo en casa y en casa me quedo con las personas con las que cuarentené al inicio. No puedo visitar, no debo ser visitado y solamente debería salir para cosas estrictamente necesarias. De otra manera, esto nos vamos a arrepentir. Ya ahorita está casi fuera de control. Sí, ha tocado usted, doctora García, varios puntos duros pero reales de la situación que hoy mismo estamos viviendo. Y quería consultar en específico por las cifras porque escuchaba esta tarde, por ejemplo, aquí en RPP al doctor Huerta que decía que nuestro país en esos momentos está en el cuarto lugar de muertes por millón de habitantes. Perdón, piñón de habitantes, perdón. Y decía que si se confirmaba este estimado del Ministerio de Salud que la cantidad de fallecidos por COVID-19 superaría los 40 mil, eso nos ubicaría en el primer lugar. ¿Hay una relación entre los contagiados, es decir, a mayor cantidad de contagiados, mayor letalidad? No necesariamente, pero te voy a decir, lo que sucede con este tema de la mortalidad aquí en el país es que lo que se está haciendo, se está haciendo un gran esfuerzo para poder tener los números más cercanos a lo que es real. Muchos de los otros países solamente reportan a los fallecidos confirmados con pruebas moleculares, nada más, y sus coberturas no llegan a lo que estamos llegando aquí en el país utilizando también pruebas rápidas. Y además se está haciendo todo un esfuerzo adicional para tratar de identificar todas aquellas otras muertes que para los cuales no había, no quedaba muy claro, las que se llaman no confirmadas, para poder tener los números más claros. Entonces yo diría que desde el punto de vista de comparación, las comparaciones son odiosas, pero nosotros como país estamos siendo mucho más sinceros, sincerados en el número de muertes. Eso no quita que estamos pasando por una crisis, lo que se estima es que por cada 100 personas que se infectan, 95 van a pasarla más o menos, o sea, algunos van a sentirse muy enfermos, qué sé yo, 5%, 5 de cada 100 van a estar muy severos y alrededor de 1 a 2 van a fallecer. ¿Ok? Esa es más o menos la relación. Pero esto es, ojo, es como la ruleta rusa. Ya sabemos que no es solamente las personas con diabetes o hipertensión. Sabemos que, por ejemplo, sobrepeso. Aquí en el país, de los estudios que estamos haciendo, más, casi un 60% de las personas que están falleciendo no tienen hipertensión, no tienen diabetes, solamente tienen sobrepeso. Sobrepeso. Es un poquito gordito, como diríamos, pero además estamos viendo gente más joven y gente que no tiene ningún otro factor, ni siquiera sobrepeso, hasta gente que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque hay cuestiones propias del cuerpo, su sistema inmune, y eso no tenemos ninguna forma de detectarlo, el sistema inmune de alguna de estas personas jóvenes simplemente no dio, no fue capaz de vencer a la infección y están falleciendo. Entonces, a pesar de que suene no tan grande 1 o 2% de mortalidad, si tú tienes cientos de miles de infectados, porque lo que estamos viendo son cientos de miles, comienzas a tener también decenas de miles de gente que va falleciendo. Porque no estamos detectando a todos los infectados, estamos detectando a una porción con las pruebas. Hay otros que están allí, asintomáticos, que nunca los detectamos, pero todos esos cuentan. Entonces, tenemos que, como personas, y para mí eso es un llamado a la gente, por favor, porque lo estoy escuchando en cada momento. No visiten. No vayan a visitar. Si quieren a alguien, llámenlo por teléfono. Véanlo a través de la internet. El teléfono lo pueden encontrar, incluso si no tienen internet, el teléfono. Y si quieren mirarlo porque están preocupados, váyanse a un parque muy abierto, donde casi no haya gente, que haya una separación de dos o tres metros. Entonces, háblense de lejos y mírense, pero no se visiten. Eso es lo que está, en este momento, está causando una serie de infecciones, incluso en las familias. Las familias cercanas también hay ese contagio intradomiciliario en las casas, porque la gente no entiende lo contagioso que es y lo letal que puede ser esta enfermedad. Y sobre todo porque estamos sumando, además, más focos de contagio, ¿no? En la primera etapa eran los mercados, eran los bancos, luego hemos sumado el transporte público. Ahora estamos sumando las propias reuniones familiares que usted nos está comentando. Y eso viene a la par con lo que se ha ocurrido también el mes pasado, que es el desconfinamiento, liberar también algunas actividades. ¿En ese sentido sería pertinente mantenernos como estamos, no liberar más actividades económicas o, en todo caso, sería lo más prudente retroceder un poco? Yo creo que esto lo vamos a tener que ir viendo día a día. O sea, en este momento, por eso te digo, aquí en Salud Pública, y lo voy a repetir y lo repito a cada rato, hay dos grandes actores, las personas y el Estado. El Estado puede poner normas, pero si las personas son faltosas, nada funciona. Y lo que hemos visto durante la cuarentena es que hubieron muchas personas que fueron faltosas y expusieron al personal de salud, a los policías e inclusive al ejército, que tenía que sacarlos de las calles y decirle, oye, hay toque de queda, sal de aquí, sal de allá. Y eso también condicionó que la cuarentena que tuviéramos no fuera muy buena. Entonces, en este momento, yo creo que la primera cosa es que las personas entiendan muy claramente que sus comportamientos están trayendo más infección. Necesitamos distanciamiento social, necesitamos cuidarnos con mascarillas, necesitamos tener lavado de manos, pero necesitamos sobre todo entender que tenemos que quedarnos en casa con la familia más cercana y cuidarnos todos lo más que podamos. Y en el caso del Estado, sí, creo que ya se va entendiendo que no podemos abrir más actividades ahorita. se ha mantenido y se ha planteado mantener el toque de queda todavía. También, felizmente, no se van a abrir ni bares, ni discotecas, ni gimnasios, eso es una cosa, pero creo que progresivamente vamos a tener que ir cerrando algunas cosas. Por ejemplo, hay que controlar algunas cuestiones también. El tema del transporte público, la gente no está cumpliendo, no se está cumpliendo el aforo correspondiente, la gente no está usando los escudos. El tema de los restaurantes también son un foco de infección y eventualmente, si los números siguen en la tendencia que tenemos, creo que definitivamente el gobierno va a tener que ir cerrando y probablemente cerrando como estábamos en cierta forma de manera más localizada, de tal manera que las personas no puedan estar saliendo de un distrito al otro o tengamos que tener, como teníamos antes, la restricción de 5 kilómetros alrededor de nuestras casas. O sea, se van a tener que tomar acciones porque, de otra forma, ya el sistema de salud no da más. No tenemos más personal de salud. Falta oxígeno, faltan ventiladores, nos falta inclusive medicamentos. Y esto no solamente está pasando aquí en el Perú, está pasando en otros países que después de haber abierto han tenido que volver a cerrar ciertas acciones para tratar de calmar y bajar la transmisión. Yo espero que ahora la gente lo entienda mejor una vez que se dé cuenta que las acciones tienen efectos y están causando ahorita una mega transmisión. Eso es lo que estamos viendo, una mega transmisión. Pero parte del entendimiento también de la población y del acatamiento pasa por cómo se informa, cómo se transmite, cómo se comunican las políticas. ¿Cree que el gobierno ha fallado en ese sentido? Hemos tenido un presidente, Martín Vizcarra, que salía en una primera etapa constantemente a dar mensajes, pero sus mensajes tenían un tono más optimista. Desde que Pilar Massetti asume como ministra de Salud, tiene un tono mucho más realista de la situación. ¿Por ahí tendría que ir el tono comunicacional? Mira, yo creo que más que solamente tono comunicacional, sí tengo que hacer una crítica. Creo que lo que nos ha faltado, o sea, han habido cosas buenas, han habido cosas no tan buenas y han habido cosas que nos han faltado. Y una cosa que nos ha faltado es todo un plan de comunicación de riesgo. Así es como esto se llama. Creo que hacerle entender, esto es una cuestión nueva, es difícil, no es, o sea, hay una serie de aspectos que no se han podido, que no se han tratado de manera formal desde el Estado. O sea, hay algunas personas, inclusive los medios de comunicación, algunos especialistas que hemos estado tratando de llevar algunos mensajes de que no se automediquen, que vayan aquí, que hagan esto, que hagan el otro. Pero creo que ha faltado, sí, enseñarle a las personas algunas cosas. Yo traté, antes de que se abriera la cuarentena, de explicar que esto no era, ahora sí, como veía en los, porque lo veía en las redes sociales, ¿no? Que decía, ay, que se abra la cuarentena para poderte dar un abrazo. ¡No! Que se abra la cuarentena para poder mirarte y visitarte. ¡No! O sea, eso creo que nos faltó antes de aperturar o antes de abrir la cuarentena, hacerle entender a la gente que eso era lo que no tenía que hacerse. En España, por ejemplo, ya tienen una serie de spots en los cuales ya han tenido que sacarlos porque han visto, ellos están teniendo exactamente el mismo problema. Tal vez somos culturalmente muy similares, muy querendones, y nos ha tocado muchísimo esto, estar tan separados de nuestra familia y de nuestros amigos. Y justamente como parte de esos spots, ellos sacan cómo una familia va y visita al abuelo y finalmente sin querer lo que termina regalándole no es un gran momento si no le regala un respirador. O sea, y la siguiente imagen es el abuelo en cuidados intensivos. Puede parecer muy trágico, pero eso es lo que está pasando. O voy a visitar a mis padres, pero no me doy cuenta que con todo el amor que tengo, sin querer, estoy llevándole el virus. Y una cuestión grave en este momento es que no tenemos ninguna medicina que nos asegure que podemos curar a los pacientes. No existe, o sea, olvídense, no existe. Por más que me digan, esto es otra cosa, que se ha creído que porque voy a tomar ivermectina o porque tomo vitamina D o vitamina C me protege, no hay nada que proteja contra el virus, excepto que yo me mantenga al lado de él. Y eso es crítico. Doctora García, usted venía realizando una serie de investigaciones en torno al plasma convalesciente, plasma de pacientes que han logrado superar el nuevo coronavirus. ¿Cómo van esas investigaciones? ¿Qué se tiene en la fecha? Bueno, mira, esto lo hemos comenzado recién hace un par de semanas. El plasma es un componente de la sangre que tiene los anticuerpos, que son como esos soldaditos que te defienden de las infecciones. Entonces, recién se está conociendo qué es lo que pasa con este virus y algunas personas solamente desarrollan esos soldaditos que son suficientemente fuertes como para poder incluso compartirlos con otras personas que están muy enfermas y que puedan defenderse de la enfermedad. Hay otras personas que se curan y nunca desarrollan esos soldados. Y por eso es que parte del estudio es tratar de identificar aquellas que sí lo logran. A eso le llamamos los superdonantes. Mira, hemos recibido, y parte de la llamada es, parte del estudio es ver si las personas que se han mejorado después de haber tenido COVID pueden ser lo suficientemente solidarias para ofrecer su plasma. Porque como país no somos muy solidarios dando sangre. Y eso te lo comento. Ahora, hemos tenido 600 personas en este par de semanas que han entrado a nuestra página web que se llama perucomplasma.org o nos han llamado por teléfono queriendo ser donantes. Pero de esas 600 personas, efectivamente, de manera efectiva, solamente 6 han donado y son superdonantes. Por eso te digo que no es tan fácil. Ahora, este suero o este plasma que se está guardando, tenemos que completar alrededor de unos 10 para comenzar ya a probar si realmente funciona y en qué tipo de pacientes funciona. Porque no funciona en todos. Esto se está investigando en otros países también. Entonces, mi gran llamado, y gracias por preguntarme, mi gran llamado es si alguno de los que nos escuchan ha tenido COVID. Es varón. ¿Y por qué varón? Porque las mujeres desarrollan un tipo de anticuerpos que más bien pueden causar una reacción adversa. Y en este momento no tenemos la forma de detectarlos aquí en el país porque es muy difícil traer los reactivos. Por eso solamente estamos recibiendo plasma de varones entre 30 y 60 años que hayan estado muy enfermos, que hayan estado en el hospital o en la casa con oxígeno, pero que hayan tenido una prueba molecular positiva. Esas son las condiciones. Entonces, si alguno de ustedes desean ayudar a otros, porque el dar plasma es un proceso, un procedimiento muy sencillo, se les devuelve los glóbulos rojos. En otros países, inclusive los donantes de plasma, donan cada 15 días. O sea, no donan una sola vez porque es un procedimiento que no los afecta. Si ustedes desean ayudar a otros y quisieran ser solidarios porque han tenido la oportunidad de mejorarse esta enfermedad, entren a nuestra página web, ahí tienen toda la información. Nosotros los llamamos por teléfono, peruconplasma.org. Esperamos tener en los siguientes semanas mayor número donante. Esperábamos tener al menos 50 para poder tener ya los resultados y poder después comenzar a hacer crecer esto en el país. Pero como te digo, no es tan fácil. Aparentemente no muchas personas también desarrollan este tipo de anticuerpos, los que sirven y que podían servir a otras personas. Perfecto, doctora García. Tengo una última consulta que estamos ya casi volando en el tiempo, pero ha sido grata esa comunicación. ¿Importante que se haya ratificado a Pilar Mazzetti como ministra de Salud? ¿Doctora García? Bien, creo que habíamos perdido lamentablemente la comunicación con la doctora García. Bueno, pero ha sido bastante grata esa comunicación con la ex ministra de la Salud en torno a cómo estamos en este momento. Y desde aquí, hacer énfasis al mensaje. Quédense en casa. Dejemos de lado, por más que se hayan desconfinado algunas actividades, el mensaje es claro. Hay que quedarnos en casa porque todavía estamos en una situación compleja. Doctora García, está con nosotros. Sí, parece que la internet nos está ayudando mucho. Sí, sí, sí. No, le quería hacer una última consulta. ¿Qué le parece que haya ratificado a Pilar Mazzetti como ministra de Salud? ¿Es importante que ella se mantenga al frente de esa cartera? Sí, me parece muy bien. Una de las cosas más terribles, y eso lo sabemos, son los cambios, especialmente en las crisis. Creo que es importante que tengamos alguna línea directriz y un seguimiento a alguien que conozca. Y la felicito y le deseo lo mejor a Pilar. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Bien, estuvo con nosotros Patricia García, ex ministra de Salud, poniendo los puntos claros sobre cómo estamos en ese momento y qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Seguir en casa. No hay nada más. Pausa y volvemos con más.